Salto, ¿cómo se da que tu papá se encuentra con el bandanao? Bueno, tenemos que remontarnos al Uruguay de 1920. Yo supongo que él tuvo que haber aprendido en su infancia en Salto. Con alguien, mirando, quién sabe, algún parroquiano, algún boliche, una pulpería, no sé qué habría en esa época. Fue, digamos, su primer amor con el tango. Y, de hecho, después se acordó durante toda la vida de cómo se tocaba, aunque jamás tuvo mandoñón propio. Bueno, ¿y cómo se da que llega a Montevideo? ¿Conoce a tu mamá? ¿Forman la familia? Yo no puedo no pensar en ese Uruguay de 1940, el tipo con 19 años, encarando con una mochila y viniendo hacia la capital. Con una mano atrás y otra adelante. El loco viene y lo primero que hace es radicarse a los alrededores de la cancha de basaños. Eso ahí después se llamó la bombonera por el estadio mismo. Y, bueno, sé que ahí el loco pudo desarrollar muchas actividades artísticas, entre bailar, cantar. Y ahí conoce a mi vieja. Se llevaban como 15 años, una cosa así. Mi vieja cae enferma, tiene unos episodios ahí de meningitis y eso. Quedó con una sordera desde ahí. Pero mi vieja, ya sorda, de novio, participaban en concursos de tango y eso ahí en la bombonera. Entonces ella seguía los pasos de él y ganaban concursos de tango. Y todo bailando ahí. Y acá estamos en el buceo. ¿Cómo llega él desde la bombonera a este barrio? El loco busca vida en nato. Trabajó en millones de cosas. Tenía todos los oficios. El tipo era zapatero. Después hacía cositas para carnaval. ¿Viste esos gallitos que hacen? ¿Qué, qué, qué? Que le tiran con cartocitos. Bueno, él hacía esas cosas y las vendía en los desfiles. El loco agarra un laburo en vialidad en la intendencia y después al poco tiempo crean acá unos terrenos, unas viviendas municipales que las levantan alrededor del 70 por ahí y él se muda para ahí. ¿Y alguna vez lo viste tocar el barmanón? Bueno, ya casi en los últimos años. Yo a él lo veía haciendo las mímicas así en sus cuelgues cuando escuchaba radio y eso, con la rodillita ahí como avivando un fuelle, ¿no? Que es fisticio. Cuando nos vamos todos, con mi vieja vende el apartamento y se van con mi hermana a Buenos Aires. Bueno, ahí es donde el loco tenía una plata y eso y se compra un bandoneón. O sea, sin duda el tema del bandoneón era algo que él tenía tildado. Ve que claro, que era como un sueño y que era cumplido, ¿no? En uno de los viajes a Buenos Aires que hago a visitar a mi familia, a mi gente, me acuerdo, patente, llego a lo de mi hermana y me llama y dice, mirá, negro, al final me compré el cuello. Y bueno, ahí tocó algunas cosas y fue como que las últimas imágenes que tengo, recuerdo de él, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!